Aunque no quieras verme Hoy estoy aquí buscando tu perdón ¿Cómo pude perder tu amor? El estar sin ti es un gran error Desde el día que te fuiste mi mundo se paró Sin ti no, no sé quién soy Porque tú eres mi destino, uno en un millón Porque tienes que creerme, te hablo con el corazón Tú me completas cuando te miro Cuando me tocas siento que vivo Tú me completas con cada beso Cuando me voy y cuando regreso Tú me completas con tus palabras Cuando me dices cuánto me amas Tú me completas toda mi vida Pero tu adiós la dejo vacía Si supieras mi vida Cómo estoy sin ti Muriéndome de amor Recordarte me hace sufrir Ya no sé vivir con este dolor Desde el día que te fuiste mi mundo se paró Sin ti no, no sé quién soy Porque tú eres mi destino, uno en un millón Porque tienes que creerme Porque tienes que creerme Te hablo con el corazón Tú me completas cuando te miro Cuando me tocas siento que vivo Tú me completas con cada beso Cuando me voy y cuando regreso Tú me completas con tus palabras Cuando me dices cuánto me amas Tú completas toda mi vida Pero tu adiós la dejo vacía Pero tu adiós la dejo vacía Tú me completas con cada beso Con cada beso Cuando me voy y cuando regreso Con cada beso Con cada beso Pero tu adiós la dejo vacía Tú me faltas toda mi vida Cuando me partas toda mi vida Cuando me ven y cuando regreso Yo me estés de 10 de la calle Sí No pasa nada